Mi corazón, mi corazón, solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer juntitos los dos Mi corazón, mi corazón, solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer juntitos los dos Más que te toca, le juro la casta Si te pones pesado, llamo a los rastas Si saco los hierros, me pongo en modo canasta Con los míos me basta Yo tengo los euros, los chavos, la pasta La que nunca se gasta Que conduca Josué y pinche gigansta Record, me acuerdo de tu carita cuando yo te tapaba los huecos Contigo siempre era un caballero, pero en la cama no había respeto Perdona si a veces me pongo indiscreto Pero te extraño Vivir sin ti es un reto, te lo prometo Mi corazón, mi corazón, solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer juntitos los dos Mi corazón, mi corazón, solo necesita otra ocasión Para estar contigo y en esa habitación Y amanecer junto con el sol Mi corazón, mi corazón, solo necesita otra ocasión Gracias.